Todo el mundo sabe del paso de Suburov a través de los Alpes, pero ¿qué hizo allí? En la Revolución de 1789, en Francia, el rey fue ejecutado. La paz a las chozas, la guerra a los palacios, declararon los republicanos. Los monarcas de Europa se unieron contra Francia. Mientras que Francia empezó a distribuir sus ideales nuevos por la fuerza de las armas, el joven general Napoleón Bonaparte invadió Italia, Suiza y proclamó repúblicas. El comandante de los ejércitos de los aliados monárquicos sería Alexander Suburov. Él casi totalmente derrotó a los franceses en Italia. El camino a París fue abierto, pero entre los aliados no había unidad. Los generales austriacos envidiaban los éxitos de los rusos. Ordenaron a Suburov ir a través de los Alpes a Suiza. Allí, el ejército ruso encontró las fuerzas superiores del enemigo y se vio obligado a retirarse. La coalición se rompió, pero a la República Francesa le quedaba poco tiempo de vida. Pronto Napoleón Bonaparte tomó el poder y se proclamó emperador. ¡Gracias!